Amor, divina invención, de conservar la belleza, de sabia naturaleza, accidente o elección. Extraños efectos son, los que de tu ciencia nacen, pues las tinieblas deshacen, pues hacen hablar los mudos, y los ingenios más rudos, sabios y discretos hacen. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Amor, mil gracias te doy, pues me enseñaste también, que dicen, cuántos me ven, que tan diferente estoy. Tú desataste y rompiste, la oscuridad en ingenio, tú fuiste el divino genio, que me enseñaste y me diste, la voz con quien me pusiste, el nuevo ser en que estoy. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor, quien lo probó lo sabe. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, eso es amor.